¡Hola Supers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a mostrar muchas cosas en sí Como pueden ver en el título Ya tengo una nueva tarántula, la verdad me encantó bastante Voy a hacer un voiceover Es decir, este... Voy a como hablar sobre el video Porque no lo grabé, o más bien no hablé en el momento Así que es lo que voy a hacer También les voy a mostrar cómo come el cocodrilo Cómo comen los techines La iguana, qué más, mis ratas La pitón, cosas así les voy a ir mostrando También este día Me tomó varios días, digamos, grabarlo He ido grabando, digamos, en diferentes días Y así, pero bueno, espero que les guste Pero bueno, vamos a empezar con el terrario De mi nueva tarántula Esta vendría siendo la pecera y este es el pitmos Que le voy a poner, el famoso sustrato Y pues bueno, lo voy a probar Espero que, pues, esté chido Movemos bien Y les presento a mi hermosa tarántula O sea, vean esta hermosa Es una cola roja Y pues no sé, la verdad está muy bonita Me gustó bastante O sea, vean Vean nomás No sé, me gustó muchísimo Bueno, se les puede dar de comer Lo que vendría siendo grillos No sé, tenebrio Y pues bueno, vean Aquí está bastante bonito Quiero grabarla cuando esté comiendo Pero no pude Pero bueno, también se le puede dar Este tipo de cucarachas La verdad están muy bonitas Y yo aquí las tengo Espero, pues ahora sí que hacer mi criadero Y pues bueno Aquí las voy a vaciar En su nuevo, digamos Lugar donde van a estar Quise agarrar una Porque nunca había agarrado Una cucaracha en mi vida Prácticamente Al menos no de este tipo Pero este No se dejaban las cabronas Madres Esta tenía alas Alimentaré a mi cocodrilo Con rata viva Así que si ustedes son sensibles Adeléntenle al minuto 3, 14 A ver, yo sé bien que dicen Que no le demos animales vivos A los animales Pero a ver Yo prefiero mil veces El animal vivo Que al recién descongelado Y este Por ejemplo Frank Cuesta Incluso él mismo lo opinó así Así que si él lo dice Pues yo también También lo que yo quiero Es que él aprenda a cazar El que Pues ahora sí que no pierda Esa naturaleza En el de que Pues solamente Les dé Les demos de comer Animales muertos No, la verdad Nunca me ha gustado Esa idea También chicos Por ejemplo Vean A mi tortuga Le estoy dando camarón Eso es algo Que muchos no hacen Le tienen que dar Variedad de comida No simplemente El camarón seco Que les dicen Porque ese es el peor alimento Que les pueden estar dando Le puede dar Grillos Le pueden dar insectos Por ejemplo Ahorita camarón Pescado Un poco de pollo Este No sé Le pueden dar Muchos tipos de alimentos No nada más Este Lo que les dan en la tienda Ya tocaba lavar los filtros Porque las aguas Ya estaban medio sucias Miren Del video De donde agarré Las techines Me dijeron Que esos no son Para mascotas Que se van a morir Que no van a comer nada Que se van a enojar Vean Estos animales No les pasa nada Prácticamente O sea Pueden ver Como está persiguiendo Al grillo Porque obviamente Comen Están comiendo muy bien De hecho Comen muchísimo También En el momento En el que yo los libere Ellos van a salir Su vida como si nada Ellos siempre van a ser Este Pues ahora sí que Salvajes Ellos nunca se acostumbran A un humano Así que no se preocupen Por eso También este Notaron como la iguana Perseguía al insecto Bueno con la mirada O sea La primera vez Que la veo Comer insectos Y no sé Me gustó bastante Nunca lo había visto Lo había visto Este Comiendo verduras Pero primera vez Que la veo Comiendo insectos Y no sé Me emocionó bastante Comiendo insectos 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 No les pasa nada Comiendo insectos Comiendo insectos Comiendo insectos Ya está muy grande El macho Y vean Que hermoso es verlo comer Y sí Los junté Junto a la iguana Pero no les hace nada No se pelean Ni nada Así que no se preocupen Están muy bien También les presento Mi conejito No sé Me gustó bastante Ahora el único problema Va a ser que le tengo Que hacer una casita Porque no tengo Nada donde ponerlo Pero bueno Miren el pitmos Cuando le echamos agua En el fondo Vean como se mueve Miren Miren que bonito Bueno chicos Vean Me compré este conejito La verdad Es uno de los conejitos De los que No crecen mucho Son conejitos enanos Y pues bueno Como pueden ver La propia mesa La climaticé Por así decirlo Para hacer como una jaula Y pues la verdad Me gustó bastante Nada más le dejé Este espacio pues Para abrirlo Ahorita no lo he amarrado Pero nada más lo voy a amarrar Y listo Va a ser como un Como Ahora sí que es su jaula La verdad está muy bonito Este Solo compré uno Quería comprar más Pero ya no alcancé Porque cuando regresé Por otro Cuando regresé por otro Este ya no había Ya los habían vendido todos Pero apenas vea Que están vendiendo más Le voy a comprar una parejita Porque esta es una hembra Y la verdad No sé Está muy bonito Me encantó el conejito Pero bueno También pueden ver aquí Que ya tengo más ratas Tengo tres machos Y tres hembras Uy ¿Qué pasó aquí? Ok Tengo tres machos Y tres hembras Y pues bueno Estoy ansioso De verlos Que tengan crías Y bueno Aquí tenemos Cuatro ratones árabes Y la verdad No sé Están bastante bonitos Este Igual intento Intentaré hacerlos Que críen Pero pues bueno Ya iríamos viendo En el futuro ¿Qué tal les va? Esto es lo que les estoy dando De comer Sería alimento Como para conejo Y entre unas semillas Y así ¿No? Pero bueno Este Sigamos Compré unos cuantos Tenebrios Y pues bueno Voy igual a intentar Este Criarlos ¿No? Así que Desenme suerte También con eso Son muy poquitos La verdad Pero pues voy a comprar Más Apenas pueda Porque pues donde yo vendo Aquí Donde yo vivo Más bien Este no Literal Es la primera vez Que encuentro Tenebrios Porque pues no Encontré Por ningún lado Bueno Como pueden ver Aquí está la tarántula Aquí está digamos Su terrario Los palitos Yo se los puse A propósito Pero ella se encargó Pues de hacerlos unidos La verdad Le quedó muy bonito Me gustó Y pronto les mostraré Pues como come Porque no la he alcanzado A grabar Cuando le di Cuando recién la traje Si la vi comer Pero No la alcancé a grabar Pero bueno Ya la grabaré Cuando pues coma Ok Vean Ya le he dado de comer Pero no he podido grabarla Siempre me gana Ya cuando regreso Ya se la comió Y no sé Nunca me dio tiempo De grabarla Porque no quiere comer Animal vivo Así que le doy puro muerto Pero obviamente No se lo come luego Luego Y cuando ya se lo comió Ya no vi Y ya no la alcancé Creo que solamente Una vez la alcancé a grabar Cuando se estaba comiendo Prácticamente la cola Ahora ¿Cómo manipular A una pitón? Muchos dicen Que son agresivas Y todo eso No son agresivas Simplemente No sé Se defienden Es un instinto Que tienen Y piensan Que les vas a dar de comer Un ejemplo Si yo acerco mi mano Se me va a aventar Porque pues no sé Confunden mis dedos Con lo que vendría siendo Este comida Pero otra cosa Pero otra cosa Para ustedes Para ustedes agarrar Una pitón Siempre agarrenla Por ejemplo Aquí está su cabeza Como que rodeenla Y la tocan Ok Ahí le tienen que quitar Su instinto De casa Porque si no Obviamente se les va a aventar Pueden ver Pueden ver como se me quiere aventar O sea Vean Si yo la toco acá Se quiere aventar En todas mis direcciones Ahora sí Que lo que tienen que hacer Es simplemente O meter la mano por debajo A modo de que no las vea Y vean Quitarle lo que es El instinto De casa O no sé si han visto Ustedes El típico Ganchito Ese herpetólico Que tienen Para que las pitones Este Obviamente quitarles Este sentimiento De casa Lo que sea La forma en la que quitarles Ahorita como pueden ver Está doblada Ahorita me va a atacar Así que la forma De la que no me ataque Nunca se les tiene que agarrar De la cabeza Porque vi un comentario Que agarres de la cabeza Eso se hace en estado salvaje Porque ahí Todo el tiempo Te pican Pero Estas domésticas Simplemente con que las agarres Desde digamos Del cuerpo Las manipules Y como pueden ver Ahorita ya no me va a atacar Ahora si ya le puedo meter Prácticamente Mi dedo Y no me ataca ¿Por qué? Porque ya Ahora si que ya sabe Que no la voy a alimentar Pero bueno chicos Espero que les haya gustado También recuerden Que ya pronto Me voy a cambiar de casa Y pues bueno Ya pronto van a ver Este El nuevo terario Del cocodrilo O cosas así Y ya estaré Dándoles la actualización ¿No? Pero Estoy planeando que para antes Como a mediados de diciembre Más o menos Me voy a mover de casa Así que Ya Pues ya verán Pero bueno Ya nos veremos En un próximo video Adiós